Hola, mi nombre es Evelyn Vázquez y yo soy de Colombia. Hola, mi nombre es Daniela Pérez y yo soy de Colombia. Hola, mi nombre es Daniela Pérez y yo soy de Colombia. Hola, mi nombre es Gretchen Rojas y soy colombiano. Me llamo Emily Arbery y yo soy colombiano. Hola, mi nombre es Gretchen Rojas y yo soy colombiano. Hola, soy Gaviano. Hola, yo soy Nailin. Estamos muy agradecidas porque están aquí ahora y queremos agradecer a Harold por ser un profesor excelente y que la pasamos bien, muy bien. A mí me gustan Mestizos porque podemos bailar y bailamos mucho y por todas las presentaciones que hacemos. Aguanile, aguanile, mai, mai. Bueno, a mí la Academia de Mestizos Art Center me ha parecido una academia estupenda para las niñas, les enseñan muy bien, comparten, ellas se sienten felices, se sienten en su mundo. Harold es un buen profesor. Lo lindo que tiene la academia es no es solo que enseñan bailes, sino es el ambiente familiar que hay entre las niñas y entre nosotros los padres de familia. Pues me parece una academia muy buena, la niña desde muy temprana edad ella ha estado allí en la escuela, comparte mucho con las niñas. Harold es una persona que les entrega mucho a ellas y ellas se sienten con mucha confianza con él. Harold es un buen profesor, el beneficio positivo para mi hija es que aprendió a ser más disciplinada, a compartir con muchos niños, a expresarse en público, que primero le daba mucha pena estar a presentarse, ya no le da pena. Ha sido, mejor dicho, todo espectacular. A Harold, con nosotras con él y él con nosotros no hay palabras con que expresar y explicar lo que vemos. Nosotras con긴 inondenadasen. La Enfección Unidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!